un ratico antes de irnos para arriba bienvenidos bienvenidos a la sección del m19 es la memoria de memoria de siloé esto es un poco para recordar lo que es muy parecido a lo que pasó en el marco del paro nacional la diferencia es que 25 milicianos le respondieron a 3.000 hombres de las bases militares pero con fusiles con armas del árbol pero estaba inicialmente con palos piedras aquí está toda la historia resumida lo es lo del m19 tanto lo nacional como en lo local esos son lingotes donde se retiran las armas esto es traído decidó porque ahí se retiran las armas en el proceso de paso y con los niños lo que jugamos es a esto los niños son tienen conocimiento de armas más que uno entonces la idea es niños disparen agua que es día atentamente las pistolas ellos vienen aquí cogen y se cuentan a disparar entre ellos y entonces le vamos metiendo que la idea es que un arma de juego pues eso no está normal igual que la droga también para ellos es una cosa normal en el territorio y es una forma de contar la historia pero también de decirle no 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 más violencia no no de los diablos del siglo el estoy aquí con david y con algunos participantes representantes estamos en el museo como te va museo este llama museo se maneja el custodio del museo bueno este es el primer falso positivo documentado en colombia sucedió aquí en siloé último día de septiembre llegando ya octubre en la milicia ha peleado con la policía y entra el éxito a reforzar igual que con el paro y matan ese niño con un arriero que va por las bestias un fotógrafo del tiempo toma esa fotografía sin el fusil y media hora después entra otro fotógrafo el caleño el país y toman la fotografía con el fusil entonces dicen que niño guerrillero duró 24 horas el falso positivo y tuvieron que reconocer el éxito que no que no era guerrillero que era un niño arriero entonces aquí ustedes pueden observar es una crudez la crudeza pues de la de la guerra y ustedes pueden mirar este soldado aquí es una operación navidad limpa en 85 igual que el paro con la diferencia que ese tiempo la policía no salió en cambio en el paro 60 días estuvo la comuna sin uso de los policías y mire la mire la risa del soldado mire cómo se está burlando de la gente que la gente tiene que sacar sus sus pertenencias y dicen porque porque el ejército dice vamos a bombardear tienen que ir